Bueno, veamos entonces a continuación el siguiente problemita en el cual nos dice hallar la integral de la secante de 3x más 5 diferencial de x Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente a esta expresión igualarla a una función O sea, haciendo un cambio de variable, u va a ser igual aquí en profe a 3x más 5 Entonces si es así, veremos entonces profesor, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a La derivada de 3x es 3 porque la derivada de x es 1 Y la derivada de 5 es serapia, o sea solamente queda allá Pasa a multiplicar y pasa a dividir, o sea que diferencial de 1 sobre 3 es igual a diferencial de x Eso me conviene para poder reemplazar acá Entonces veremos profesor, reemplazando sería acá la secante De quien profe? A y a de u En este caso diferencial El diferencial de x es diferencial de u sobre 3 O sea, diferencial de u sobre 3 Ya bueno, entonces ya tenemos una expresión mucho más sencilla Y mucho más simple como lo puedes analizar ahí Lo cual se resolverá de la siguiente manera Profesor, ¿a qué es igual esta expresión? Bueno, esta expresión va a ser igual a Como está sobre 3, un tercio de quien? Del logaritmo natural de la secante de u Más la tangente de u Y eso más una constante Ya bueno, entonces decimos Por lo tanto profesor, la respuesta sería Un tercio de logaritmo natural ¿De quién profe? De la secante de u Pero u vale 3x más 5 O sea, la secante de 3x más 5 Más la tangente de lo mismo Tangente de 3x más 5 Y todo eso le cierra valor absoluto Más una constante Bueno, déjame decirte que esto, caballeros Es la respuesta La r, p, t, a De mi problemita Claro que sí Recontra facilísimo y sencillo Bueno, vamos a desarrollar el siguiente problemita En el cual nos dice Ahí es la integral de la secante cuadrada Del seno de raíz de x más x Todo eso multiplicado por 2 raíz de x más coseno de raíz de x Sobre 2 raíz de x Bueno, vamos a calcular entonces esa integral Me parece que fuera tedioso, ¿no? Pero no es nada por el estilo Lo que vamos a hacer es Igualar lo que está dentro de la secante cuadrada A una función u Entonces diríamos, profesor Si u es igual al seno de raíz de x Más x Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar U en función de x Ya pues la derivada de Del seno Es el coseno Coseno de raíz de x Pero a este se le multiplicará la derivada de esto ¿Por qué? Porque es una función compuesta O sea, aparte de haber el seno También está la raíz de x ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería ahí en ese caso, profesor? La derivada de la raíz de x Es simplemente 1 sobre 2 raíz de x O sea, es la derivada de la función Sobre 2 veces la raíz de la función Pero como la derivada de x es 1 1 va Sobre 2 veces la raíz de x Más la derivada de x Que vale 1 Claro Así de simple Entonces diremos, profesor El diferencial de 1 Será igual a ¿Qué te parece si esto multiplicas? Esto con esto sería Coseno de raíz de x Más 2 raíz de x Sobre Sobre, 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 sobre 2 raíz de x Y todo esto se va a multiplicar O sea, este resultado se va a multiplicar Por el diferencial de x Entonces el diferencial de 1 Valdría todo eso Tal y como lo estás observando Pero da casualidad Que lo que está acá Es esto Mira, es igualito Claro Qué bonito O sea, quiere decir Que lo que está acá Es el diferencial de 1 Bien Entonces, profesor Nada más que decirte Que es la integral De la secante cuadrado de 1 Diferencial de 1 Profe, ¿y a qué es igual esto de acá? Ah, ya Bueno, eso de ahí Es igual a la tangente de u Más una constante Claro La integral de esto de acá Corresponderá Obviamente A la tangente de u Claro que sí, profesor Ya, pero profe ¿Y u quién es? Bueno, u es esto de acá Ah, cierto Entonces sería Entonces, por lo tanto Vale La tangente de Seno de raíz de x más x Seno de Raíz de x más x Y eso más Una constante c Muy bien, profesor Esa sería la RTTA Claro que sí Esa es la respuesta Correcta En nuestro problemita Bueno, en este problemita Nos están pidiendo calcular La integral La integral de la siguiente Función que está viendo Que es la secante De la raíz cuadrada Del seno de x Por la tangente De la raíz cuadrada Del seno de x Por la raíz cuadrada De la cotangente de x Por la raíz cuadrada Del coseno de x Bueno Se me ocurre de repente Hacer que esto de acá Sea igual a una función u O sea que la función u Sea igual a esto de acá Eso puede ser Entonces, profesor ¿Cómo sería en este caso Esto de acá? Bueno Si nosotros decimos O hacemos un cambio de variable U Igual a la raíz cuadrada Del seno de x Y es más Si yo quiero derivar Si yo quisiera derivar De la derivada de u Con respecto a x Eso ¿A qué sería igual? Bueno Eso va a ser igual Ya que es La derivada de la función Sería Como es una función compuesta Arriba vas a colocar La derivada de esto Que es el coseno La derivada de seno Es el coseno Sobre dos veces La raíz cuadrada ¿De quién, profe? Ah, bien La raíz cuadrada De seno de x De eso mismo ¿Te das cuenta? Ah, perfecto Perfecto O sea que la derivada De esto Viene a ser esto de acá Pero mira Yo puedo decirle que El coseno de x Es la raíz cuadrada Del coseno de x Al cuadrado ¿Eh? ¿Por qué está siendo eso? Lo que pasa es que Mira Te voy a dar La derivada de u Con respecto a x Va a ser igual Raíz cuadrada Del coseno de x Lo podemos separar Como La raíz del coseno de x Por La raíz del coseno de x Ya Y eso Dividido entre dos veces La raíz cuadrada Del seno de x Perfecto Perfecto Lo que sucede Es que Lo que está acá Es una expresión Al cual Corresponde una razón Trigonométrica Coseno sobre seno Y ese coseno sobre seno Es la cotangente de x El dos pasa a multiplicar Entonces Diremos nosotros Dos veces Diferencial de u Va a ser igual Esta división Sale Raíz cuadrada Del cotangente de x Por raíz cuadrada Del coseno de x Multiplicado por El diferencial de u Allá Mira Y esta expresión Que tú estás viendo ahí Es la que se encuentra acá O sea En otras palabras Esto Es el diferencial de u Te cuenta Y esto Es el u Claro Porque es el objetivo Que la función u Va a ser Raíz de seno de x O sea En otras palabras Producido En otras palabras Quiere decir que Acá se trata ¿De qué? Se trata de La integral De la secante De u Por la tangente De u Secante de u Por la tangente de u Por el diferencial de u Que facilísimo Profesor ¿A qué es igual esto? Bueno Según las fórmulas Básicas de integración Esto es igual A la secante de u Ya Pero ojo Hay que tener cuidado acá ¿Sabes por qué? Porque esto de acá Era dos veces Diferencial de u O sea Que acá le falta el 2 ¿Ya? Aquí te desculpa Por acá le faltó el 2 Entonces Acá adelantito Vamos a le multiplicó Por el 2 Más La constante Claro que sí Profesor Ahora ya puede Reemplazar el valor Ya que u es Raíz cuadrada de seno de x Lo reemplazamos Entonces Entonces 2 veces 2 veces La secante de Vamos a ponerlo así Raíz cuadrada del seno de x Más la constante Más la constante Para hacerlo mucho más sencillo Vamos a recordar un artificio matemático Bueno Es una propiedad de trigonometría ¿No? En el cual se cumple Que En todo caso El coseno del ángulo mitad El coseno del ángulo mitad Es igual a la raíz cuadrada De 1 Más El coseno Del arco Normal Dividido Entre 2 O sea Esto es lo que se cumple ¿No? Eso es lo que se cumple Y esto es justamente Lo que tenemos acá Miren ¿Se acuenta? O sea En otras palabras Como acá es raíz de 2 Yo puedo decir Que raíz cuadrada de 2 Por el coseno Del ángulo mitad Es igual a La raíz cuadrada de 1 Más El coseno de Alfa O sea Si se trata de que Alfa Es igual a 8x Entonces Reemplazando Iremos Raíz cuadrada de 2 Por el coseno de 8x Entre 2 Es 4x Es igual A la Raíz cuadrada de 1 Más El coseno de 8x Allá Entonces Esa identidad Del arco mitad Me sirve para poder Obviamente Solucionar este problema Y hacerlo mucho más sencillo Entonces Por eso Quiere decir que Acá tiene la integral De la raíz cuadrada De 2 Por el coseno De 4x De 4x Diferencial de x ¿Te das cuenta? Claro Mucho más sencillo Mucho más fácil Ahora Profe Pero este coseno De 4x Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a suponer que esto de acá C es igual C es igual A una función U Entonces decimos Si U Es igual a 4x Derivamos U Con respecto a x Y eso sería La derivada de 4x Que vale 4 Pasamos a multiplicar Entonces el diferencial de u Es igual a 4 veces El diferencial de x Ah ya O sea Entonces En otras palabras El diferencial de x Es diferencial de u Sobre 4 Perfecto Entonces Profe Esto sería igual El raíz de 2 Puede salir Raíz cuadrada de 2 Del integral de Coseno de u Por el diferencial de x Que es diferencial de u Sobre 4 O sea El diferencial de u Sobre 4 Perfecto Perfecto O sea Esto es lo mismo Es decir Al otro lado A dividir Raíz cuadrada de 2 Sobre 4 ¿De quién profe? Del seno de u Para dar Más una constante De u ¿Por qué profe? Lo que pasa es que La integral del coseno Es el seno ¿No? Eso es lo que se sabe O sea En otras palabras Sería igual a la raíz cuadrada de 2 Sobre 4 ¿De quién profe? Del seno de u Pero u vale 4x O sea Del seno de 4x Más la constante Entonces Caballeros Señoras y señores Esta sería la respuesta De nuestro problema Claro que sí Recontra facilísima Y sencilla Como debe ser Como siempre Claro que sí Gracias Gracias